Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vlog. Es viernes 18, aprovechando que tengo ahora unos días de descanso, quiero hacer, no sé si haré maratón o vlog de lectura, ya que no voy a estar todo el tiempo leyendo, pero bueno, que yo estar desde ahora hasta el domingo por la noche, aprovechando el máximo tiempo posible para leer, para hacer cosas, recados, comer, un poco de organización que estoy haciendo en casa. Bueno, son las 22.32 y os quiero contar un poco lo que voy a leer estos días. Gracias por una parte, la siguiente historia del umbral de la noche de Stephen King, no sé por qué ahora tengo un poco de nariz, que se llama El Último Turno y son unas 62 páginas, sería esto. Tengo que leer esta tanda para el domingo, luego a título personal quiero leer la tanda de Naturaleza Muerta, que me leo un par de capítulos todas las semanas. Que esto nada, serán pocas páginas, creo que no llega ni a 10. Por otra parte, quería leer también la tanda de Madrid al cielo, que lo estoy leyendo en digital, bueno, lo estoy leyendo, lo voy a empezar en digital. A ver si me quiere arrancar el kinder y os enseño la portada. A ver. Me dejé porque soy muy nueva en esto del kinder y habréis visto en alguno de los vídeos anteriores el amoxi. Y bueno, esa tanda la empezamos ahora, la tengo que leer para este domingo. A ver si me abre, que me enseña la portada. Sería este, el libro, y bueno, pues los voy a leer en digital. Luego tengo que leer, terminar de leer la tanda de Tres Fones, Hancho, Academy, de Casandra Gled, que me queda muy poquito. Voy por la página 55 y es hasta la 65, me quedan 10 páginas de nada. Luego tengo que leer también la tanda de Nocte, de Carlos Sisi, Carlos Sisi, que vamos por la página 167, es menos de 50, debe ser unas 45 páginas o así. Y luego por otra parte tenemos pendiente para este domingo la tanda de la venganza, la conjura de Aramante, Victoria Álvarez. Y vamos a ir por la página 540 y la tanda serían unas 47 páginas y con un poco de suerte quiero terminarla porque luego le quedarían como 83 páginas o así. Y entonces quiero terminármelo. Una vez haya leído todo esto, todavía no sé muy bien que haré, primero a ver si consigo leer todo esto. Son las 9.43, os vengo a actualizar un poco. Me termina anoche en la cama la primera historia de Charles Fones, Hancho, Hancho, Academy. Así que nada, tiene 66 páginas. Y bueno, me empecé la tanda de la conjura de Aramante, de Victoria Álvarez. Todavía no termine la tanda, pero me queda nada y menos. Que ya voy por aquí, me quedarían 18 páginas. Bueno, esta tanda seguro me la termino esta mañana y luego me leeré, pues supongo que otra. Y bueno, seguiré actualizando. Son las, que os repongo las 12 y 25. Vengo a actualizaros, como vais a ver lo llevo con más calma que otras veces. Me le terminé la tanda de la conjura de Aramante, de Victoria Álvarez. No descarto terminármelo este finde, porque nos queda esto nada más, que son 82, 83 páginas. Pero bueno, primero quiero ponerme al día con las tandas que tengo pendientes. Me leí esta tanda personal, esto es el título personal, de Naturaleza Muerta, de Douglas Preston y Link con Chay. Que voy por la página 323. Tampoco me queda mucho. Me quedarían unas 150 páginas, así que este tiene opciones de que avance con él. Y bueno, empecé con la tanda de Madrid al cielo, que os había dicho que estoy leyendo en digital. Tengo que leer hasta el capítulo 10 incluido y voy por el 8. Con lo cual esto me lo termino esta mañana seguro. Y me quedarían otras dos tandas para esta semana. Pero bueno, seguro que las acabo a lo largo del día de hoy y ya os seguiré contando. Bueno, son las 15.52. Lo podéis ver, vengo a hacer una pequeña actualización. Bueno, como os dije, va a ser un fin de semana que voy a ver mucho, pero voy a estar haciendo más cosas. Como habréis visto en el anterior clip, me fui a un centro comercial a dar una vueltita. Nada. Comí pronto y fui a dar una vuelta y me hice con este libro de La Ola, de Todd Strasher, que es el experimento educativo que llegó demasiado lejos, que está basado en hechos reales. De hecho hay una película, este es el profesor en el que está basado el libro, si no me equivoco. No, este es el escritor, pero bueno, es un caso real y me hice con este libro que le tenía ganas. Y bueno, en el coche aproveché para escuchar un poco de audiolibro de Patia, de Fernando Aramburu. Aunque ya tengo leído hasta la tanda de la semana que viene, pues aproveché para ir escuchando el audiolibro y adelanté un poco de la siguiente, la de la semana que viene. Nada, leí como 20-30 páginas y me quedarían de la tanda siguiente unas 26. Luego por otra parte también, leí la tanda de Madrid al cielo, que os había enseñado la portada esta mañana. Me la he terminado, llevo como unas 136 páginas y unas 4 tandas. Y bueno, ahora de tandas, pues me queda, si no me equivoco, creo que una puede ser. A ver que lo miro. No, me quedarían dos, me quedaría la del umbral de la noche de Stephen King y la de Nocte de Carlos Isi. Lo pongo ahí. Me quedarían estas dos, no sé cuál de las dos seguiré, porque quería hacer limpieza también de calzado esta tarde y os iré contando. Son las 7 menos 20, las 18.38, vengo a actualizar. La verdad es que me ha echado una siesta como un campano. Bueno, me hacía falta, no he leído casi nada. He terminado la tanda que me faltaba de Madrid al cielo, en el quinde, que me faltaban dos o tres capítulos. Y bueno, empecé la tanda de Nocteis de Carlos Isi, que me quedan nueve páginas para terminarla nada más. Así que bueno, creo que esto me lo voy a acabar seguro antes de cenar. Y aún me faltaría solo la tanda del umbral de la noche, que es una historia, si no me equivoco, solo una. No, son varias historias, pero bueno. Me quedaría esa tanda que son 70 páginas, así que a ver qué tal. Son las 20.31, vengo a actualizar. Ya me terminé la tanda de Nocteis de Carlos Isi. No nos queda mucho, vamos por la mitad del libro más o menos. Quedarían, a ver, pues sí, justo la mitad del libro, unas 210 páginas. Y bueno, a ver qué lo guarden. Ya empecé con la tanda del umbral de la noche, que nos tocaba leer tres historias. Ya he leído dos, me queda una, que nada, ¿cuántas páginas eran? Unas 15 páginas, que esto me lo leo antes seguro de Irma 2000. Y bueno, mi siguiente idea cuando termine estos libros, ya que os dije que era un maratón de lectura del fin de semana, pero con tranquilidad, es terminar La conjura de Aramat, que así me quedan unas 90 páginas. Y mi idea también es leer la siguiente tanda de Naturaleza Muerta de la semana que viene, para ir adelantando tandas, a ver qué tal. Son las 22.03, vengo a actualizar. Noche, al final empecé a las 11 de la noche, con lo cual me faltó una hora para las 24 horas, pero bueno, ya sabéis que estoy haciendo un maratón en plan tranqui. Deciros que me termine la tanda del umbral de la noche, de Stephen King, tres historias. Muy en su manera. Y he quedado por la página 112. También me he leído la tanda de Naturaleza Muerta, que nada, son poquitas páginas, ya sabéis, dos tandas por semana, o sea, dos capítulos por semana. Voy por la página 3.32, que me quedan 150 páginas. Y bueno, ahora de tandas pendientes de leer, me quedarían la de La conjura de Aramat, que es de la semana que viene, que llegaría hasta la página 628, luego quedaría una más, con lo cual me voy a poner con este para terminarlo, que es un inicio de trilogía. Y luego seguramente, no sé si cogeré un manga, si avanzaré con la vanganza del unicornio, que lo había dejado parado, página 252. Me faltaban 390 páginas, todavía no sé qué cogeré. Ya os iré diciendo.